Con la instalación de un nuevo comité técnico y una inversión inicial de 33 millones de pesos, reactivó el gobierno de Michoacán los trabajos de remodelación del Teatro Mariano Matamoros de Morelia, cuyas obras iniciarán a más tardar en un mes. Nosotros tenemos ya una inversión inicial de 33 millones de pesos, poquito más. Con eso esperamos que el gobierno federal nos pueda aportar la cantidad suficiente para llegar a 100 millones de pesos. Con el arquitecto José Humberto Flores a la cabeza, este nuevo comité técnico y consejo de notables evaluará las condiciones en que quedó el otro fideicomiso y se encargará de la culminación de la obra en un corto plazo. Entiendo que vamos a programar una visita para evaluar las condiciones técnicas en las que se encuentra, porque entiendo que está la obra abandonada. Extinguir el fideicomiso, transferir los recursos que queden del fideicomiso anterior a este. Los procesos de fiscalización, etcétera, etcétera, corresponden, insisto, a áreas fiscalizadoras, a la coordinación de la Contraloría en una primera etapa, a la Auditoría Superior de Michoacán en otra etapa, y a la Auditoría Superior de la Federación por los Recursos Federales en otra etapa, la que realmente a nosotros no nos compete esa circunstancia. Serán las instancias competentes las encargadas de determinar responsabilidades a los integrantes del fideicomiso que con una inversión superior a los 200 millones de pesos, dejó la obra en el total abandono. Para Guasar TV, Sandra Saenz.